Queremos anunciar desde la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental que estamos satisfechos por haber realizado los trabajos y poder abrir un día antes de lo que se esperaba. Por tanto, el PINAR podrá abrirse a partir de las 3 de la tarde para que todos los usuarios y usuarias puedan disfrutarlo. Se ha terminado la evaluación de los daños de la tormenta y desde la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental se pondrá en marcha a partir de septiembre un plan de replantación de los árboles afectados por la tormenta, porque cada árbol será replantado.